Ah, me chita palito, taquito, saltar en un pie, me chita palito, taquito, saltar en un pie, sol escuchando la voz de su mente. ¿Sabes, niñita? Yo estoy bastante preocupado porque he descubierto que ustedes tienen una serie de lagunas. Y eso no es culpa de usted, yo en realidad considero que son las profesoras de los ramos respectivos las que son responsables de esta situación. Por ejemplo, botánica, ¿qué saben ustedes de botánica? Una flor. Ustedes no saben cuáles son las partes de una flor, yo ya me he dado cuenta. Y la botánica es muy importante. Ustedes dirán que no tiene que ver con mi ramos, pero en realidad tiene que ver con mi ramos. Porque está todo relacionado. Y por ejemplo, la botánica está relacionada con la historia, de cómo se construyeron las grandes civilizaciones en base a la botánica, botánica aplicada. Por ejemplo, la cultura de Mesopotamia, la cultura de Egipto, todo eso tiene relación con la botánica. Lo que pasa es que hay una serie de profesoras acá que son unas viejas chifladas, por ejemplo, la profesora de dibujo, las lleva a varias posiciones de otras viejas chifladas igual que ellas, que dibujan mamarrachos. ¿Por qué no se inspiran en cosas reales y naturales? Por ejemplo, vean eso. Vean eso que está sucediendo afuera. Eso es una maravilla. Ese hombre sencillo que está haciendo algo sin ninguna pretensión y que es una obra de arte pura, maravillosa, y que al mismo tiempo presta utilidad, porque es una silla donde uno se puede sentar. Pero todos esos mamarrachos que dibujan esas viejas, ¿de qué sirven? Ellas dicen que son atracciones, pero no son atracciones, no es nada. Es todo absurdo. Así que yo les insisto que ustedes se dediquen un poco a profundizar sin tomar en cuenta que hacen sus profesores porque ellos no se preocupan mucho. Por ejemplo, la flora chilena es una maravilla. Chile tiene una flora fantástica. Dicen, por ejemplo, el norte es un desierto. Falso, yo estaba en el desierto. Yo he visto lo que pasa en el desierto. Está lleno de flores. Entonces, yo he traído plantas maravillosas al desierto. En cambio, fuera de Chile. Estuvimos en Tacna en una oportunidad. Cuando era joven, yo estaba estudiando en el pedagógico. Fuimos en una gira de profesores. ¿Y qué pasó allá en Tacna? Fui con una serie de amigos. Había un tipo, un chiflado, que andaba con una cámara fotográfica y nos tomó de todo el pelo. Nos tomó una cantidad de fotos. Nos hizo poner en poses absurdas. Y resulta que este bellaco no llevaba películas. Yo me di cuenta de eso porque yo hago sed de fotografía. Y, en realidad, me di cuenta que había tomado más de 60 fotos sin cambiar la carga. Entonces, eso es medio sospechoso. Además, llevó a la profesora de matemática a un hotel y la hizo desnudarse. Le tomó una serie de fotos desnudas con la chiva que le estaba tomando fotos y que le iba a publicar en una revista extranjera. Bueno, esta anécdota, en realidad, yo la he contado varias veces, ha causado gran hilaridad, grandes carcajadas. No sé, ahora yo he resentido el humor. Usted, en realidad, no se motiva mucho. Pero a mi madre le gusta mucho esta historia. Y, en algunas oportunidades, cuando tenemos tés familiares, se celebra el cumpleaños de alguna tía, algún amigo, entonces ella siempre me pide que cuente esta anécdota. A propósito de mi madre, en realidad, ella está un poquito así, digamos, con arteriosclerosis. Entonces, de repente, me confunde con un santo. Llego a la casa y cae de rodillas. Entonces, yo, el problema que tengo con mi madre es bastante serio al respecto. Entonces, le compré dos televisores y la tengo todo el día metida en la televisión. Entonces, a veces le pongo en distintas estaciones de televisión los dos televisores al mismo tiempo para que ella esté ahí metida en ese mundo y me deje vivir tranquilo. Dedicarme, digamos, a mi experiencia, a preparar mis obras musicales, a recibir algunas amiguitas a veces de vez en cuando, porque eso es bien importante. Ahora, a ustedes yo les recomiendo que hagan cosas inusitadas, insólitas. Por ejemplo, levantarse a las 3 de la mañana de repente y salir a caminar. ¿Qué cosa más linda? ¿Lo han hecho alguna vez? Si no lo han hecho, háganlo. Es lo más maravilloso. Ustedes salen, se levantan y salen a caminar hacia la cordillera siempre y esperan que amanezca. ¡Qué agradable! Se respira un aire puro, se ven las calles sin gente, se les aclaran las ideas. O sea, eso es lo que ustedes tienen que hacer, entre otras cosas. ¿Entienden? Ahora, digo yo, este problema, por ejemplo, que se ha suscitado últimamente, huelgas de médicos, los médicos son todos unos bandidos. Mi madre quería que yo fuera médico. Esa circunstancia que yo ya me recibí de profesor de música. Y la música es lo que me interesa a mí. Yo jamás aceptaré comerciar con el dolor humano. Aunque hay cantidades de parientes míos que son médicos, el tío Ruperto estudió 20 años medicina, se recibió finalmente y está ganando su buena plata, tiene tres coches ahora y quiere que yo trabaje con él. Me ha dicho varias veces, yo te meto en la colada. Yo jamás aceptaré eso. Jamás. A mí lo que me interesa son las cosas simples de la vida. Como esa cosa maravillosa que está sucediendo allá afuera. Ese hombre que en la puerta de su casa está pintando sin ninguna pretensión esa maravilla, esa obra sencilla y además cómoda, donde se va a poder sentar él, su mujer o algún amigo. Yo les ruego que ustedes asomen y echen un vistazo, pero muy tranquilita, sin meter ruido, para que no empiecen el copucheo de las otras profesoras que acá hay desórdenes. Entonces ustedes miran, ¿ves? Esta hoja después se las voy a mostrar también es una cosa maravillosa, miren una cosa simple, sencilla. Ya, y se van a ir sentando ahora. Las ballenas, por ejemplo. ¿Han visto algo? ¿Alguna de ustedes ha visto una ballena alguna vez? Es lo más maravilloso. Tienen agua por arriba. Son seres maravillosos. Ahora, las ballenas en todas partes del mundo han desaparecido. ¿Dónde se conservan? En Chile. Gracias a la política de las 200 millas. La defensa territorial de las 200 millas que permite que haya un santuario para las ballenas. Porque no pueden venir pescadores piratas de ningún país a cazar ballenas acá. Bueno, niñita, en realidad todo lo que le he estado diciendo hasta este momento es hasta por ahí nomás. Porque la verdad de las cosas es que en la realidad la cosa es bastante diferente. Cuando ustedes salgan a vivir se van a encontrar con una serie de problemas. Y se van a dar cuenta, por ejemplo, de que aunque ustedes intenten hagan esfuerzos sobre humanos en determinados campos del arte, de la ciencia, ustedes jamás van a alcanzar la cumbre que significa Wagner. Yo, por ejemplo, con mi madre he escrepado bastante con respecto a esto porque ella es partidaria de Bach. Pero Wagner es una cumbre que la humanidad jamás volverá a alcanzar. Es algo realmente increíble. Y yo les recomiendo de que tomen... Sonó la campana, así que les ruego de que salgan en silencio, eso sí, porque ustedes saben cómo me han difamado a mí. Acá dicen que poco menos que hay orgías en mi curso. Así que salgan despacito, todas tranquilitas. Te quiero, Juan Carlos, le deseo. Pero no me sale ahora. De una, de una. Algo así como te quiero. Sin hablar. No, no me sale.